¿Cómo anda el doctor Rodrigo Gómez Martínez con tu bloque de salud bucal? Buen día, bienvenido. Hola, Félix, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas, Ro? Muy bien, ahora... ¿Dónde anduviste? Vinimos cuando llueve. ¿Cuándo llueve? Tuviste que venir vos para que llueva. Anduviste, sí, auténtico. Anduviste por... ¿dónde? ¿En qué lugar del país? Por Buenos Aires. Ah, era Buenos Aires. Yo estaba dudando si era Buenos Aires o Córdoba. ¿Dónde andaba? Porque no leo, ¿viste? Veo las fotos así rápido y no... Claro, sí, sí, te voy a... ¿A qué te fuiste? ¿A un congreso? ¿A un congreso? ¿De qué? Es el congreso de la OA, que es la Asociación Odontológica Argentina. Ah, qué bueno. Que es el más grande de... Son lindos esos congresos, ¿no? Sí, muy bueno. Se aprende mucho. Se aprende un montón, sí. Y aparte entras en contacto con unos profesionales increíbles. Totalmente. ¿Te encontraste con alguno de esos que te tocó estudiar en la facultad, que a Pau Libra... Sí, sí, tal cual, sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, buena experiencia. Buena experiencia. Muchos de ellos son dictantes, increíble. Bien. Te quiero felicitar porque la verdad que vos sos profesional... ¿Cuántos años que sos odontólogo? 15, 15, 16 años. Y todavía tenés ganas de seguir preparándote, aprendiendo, formándote, trayendo cosas nuevas. Totalmente, sí. Está bueno eso. No pierdas ese espíritu. No, siempre hay que... Que te dure toda la vida. Sí. Porque es importante. Siempre hay que ser un estudiante eterno. Sí, yo me tuve que bancar a Ivana, ¿viste? Como tres miércoles seguidos, pero no importa. Yo decía, si Rodri está en una causa buena, no importa eso. ¿Usted bien? Todo, muy bien, muy bien. Buenísimo. ¿Viste que uno cuando viaja viene renovado? Totalmente. Estoy necesitando un viaje, gente. Sí, sí, algún lugar del mundo porque estoy... Necesito renovar. Hay que cambiar aire. Claro, llega a esta altura del año y estamos todos estresados. Y te veo vos que entraste, ¿viste? Con una luz diferente y digo, ese fue el viaje. Totalmente, sí, con todas las pilas. Te dejó fresquito, como una lechuga. Así es. Qué lindo el tema de hoy. Yo decía, ¿me puedo poner ortodoncia a los 50 años? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede? Se puede. Me da como cosita, porque la ortodoncia me da como para los adolescentes, ¿viste? Claro, esa es la creencia de antes, era solamente los chicos y los adolescentes. Después los machos no, porque no hacía movimiento, no había movimiento de dientes. Hoy se está todo comprobado que puedo usar de chiquito hasta adulto. Ahora, a esta altura, estoy hablando de adultos mayores, ¿no? Sí. ¿No es como que están más frágiles los dientes, como que tener los alambrecitos ahí, no es como que los van a romper, van a romper mis dientes, me da esa sensación. Claro, eso se va graduando de acuerdo a la intensidad y a la fuerza que vamos a colocar en las ortodoncias. Mirá vos, bueno, tengo imágenes, diré, porque quiero que me empieces a contar cuándo necesito ortodoncia. Bueno, generalmente... Qué buenas animaciones que traje. Cuando necesitamos ortodoncia, generalmente recomendamos entre los 10 y 14 años. Aproximadamente se recomienda cuándo se comienza la ortodoncia. Siempre preguntan los pacientes a qué edad se comienza. ¿Por qué a esa edad y no más chicos? Porque a esa edad todavía hay crecimiento de la mandíbula, de la cabeza. Por ahí se comete el riesgo, te meten la ortodoncia y los dientes están ahí. Sí, y otra cosa que cuando son más chicos se usan otro tipo de aparatología porque no se pueden pegar los brackets, porque son dientes de siduos, dientes de leche que se pueden caer. Entonces los brackets se colocan en los dientes ya permanentes. Bien, ¿qué son los problemas de crecimiento facial? Bueno, de acuerdo a los problemas de crecimiento facial es cuando se llama fetroacnactismo, es cuando la mandíbula no crece tanto y crece mal más la superior, entonces aparecen los dientes que tienen más adelantada la superior o viceversa. Bien, mientras Rodrigo habla van saliendo unas plaquitas que van contando también un poco lo que él está diciendo, ¿no? Claro. Bueno, de acuerdo a esa patología, a esa anomalía que tienen, se hacen unos perfiles, que puede ser cóncavo, puede ser recto o como es, entonces todo eso... ¿La mala mordida? Sí. Porque por ahí uno detecta que no te coincide en la línea de arriba con la de abajo. Totalmente. ¿Ahí necesita ortodoncia? Exactamente, porque puede haber, como dice ahí en la imagen, puede haber un diastema, puede ser que no haya salido el diente, porque también hay unas patologías que, unas anomalías de que no sale, justamente el diente no salió, el diente permanente no salió. No salió. No salió, entonces ese espacio que se genera no... Tenemos que abrir el, digamos, la ortodoncia y colocar un implante o ver cómo podemos solucionar el problema. O también está cuando los dientes salen mal a posición, o bien cuando salen, generalmente nuestros dientes tienen una cronología de salida en la boca. Ah, bien. A veces por ahí no sale en el momento correcto o se anticipa algún diente. Bien. ¿Se hace un estudio previo antes de...? Se hace un estudio previo, sí o sí necesitamos un estudio previo. Ahora, ¿la ortodoncia es algo que yo tengo que ir a pedir? Mirá, creo que necesito ortodoncia. ¿O siempre es por sugerencia de profesional? A veces hay un... Hay odontólogos, no todos los odontólogos hacen ortodoncia. Ah. Entonces, justo fuiste a la consulta, un odontólogo que es especialista en ortodoncia te puede hacer... Cuando hay un odontólogo que no es especialista, te deriva a un colega que se da confianza o a alguien que sepa que es especialista en ortodoncia. O sea, ¿no cualquier odontólogo te lo puede hacer? No, cualquiera. Necesitaba estudios previos. Ah, eso no lo sabía. Sí, si no... ¿Tú pensé que cualquier odontólogo lo podría hacer? Sí, en la facultad te enseñan dentro de la matriz está ortodoncia, pero no está capacitado para colocar todavía los... ¿Y toda la ortodoncia es igual o hay diferentes tipos de ortodoncia? Esa es muy linda pregunta que me hiciste porque no todas las ortodoncias son iguales. Claro. Están las metálicas, están las estéticas, están las linguales y hay también alineadores que son los que no... ¿Y cuál es lo más común, la que más se usa? Lo que más se usa son las ortodoncias metálicas. Bien. Cosa que mi duda siempre es cuánto tiempo hay que tener la ortodoncia. Eso depende de... Bueno, como dijiste vos, se hace un estudio previo. Claro, pero yo veo que hay gente que la tiene mucho tiempo. Sí, hay que prever qué tiempo vamos a usar la ortodoncia. Si tiene las anomalías, muchas anomalías. Tiene mal posición, apiñamiento, un montón de cosas, le lleva más tiempo. O sea, si un paciente tiene un girado, un diente, va a costar menos tiempo el tratamiento. Ajá. Por eso depende de la anomalía que tenga. ¿Y cuando es por una cuestión estética? ¿En qué casos? Diastema, por ejemplo. ¿De qué diastema es la separación de los dientes de adelante? Exacto. Para cerrar los dientes o bien un diente que está atrás, tener que abrir los dientes para poder que entre otra vez la boca al paciente. Ajá. O un clásico también, los caninos, cuando quedan arriba. Claro. Y bueno, tener que abrir los espacios para que bajen los caninos. Qué trabajito, ¿no? Sí. Ahora, Rodri, porque yo digo siempre, estéticamente hoy la gente está muy a full con ese tema. Están a full con los blanqueamientos, con los colores, con la posición de los dientes, con las carillas. Todo eso. Sí, sí, está muy... Bueno, acá Rodrigo es un experto en todo lo estético, gente, ¿eh? Les digo. Si a mí me faltan un par de piezas dentarias, ¿pueden ponerme ortodoncia? Puede ponerse ortodoncia. Ajá. ¿Por qué se puede poner ortodoncia? Para nivelar todos los dientes. Después, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los dientes ausentes para tratar de rehabilitar eso, para que... Porque si yo te coloco ortodoncia, te faltan los dientes, te sacan la ortodoncia, otra vez los dientes vuelven a su lugar. Entonces, tenemos que hacer alinear todos los dientes y después rehabilitar esos dientes para que tengan toda una armonía, tengan toda su función, tengan la estética, tengan todo. ¿Cuánto tiempo lleva colocar una ortodoncia? Común, digamos. Puede llevar media hora, como 15 minutos, como 10 minutos. Eso depende de la anomalía que tengas. Ah, ok. Porque a veces tenemos que colocar resorte, tenemos que colocar a unas otras estructuras, otro elemento de la ortodoncia que por ahí no puede llevar su tiempo. Qué bueno. Por consultas sobre ortodoncia o algo que tenga que ver con nuestra salud bucal, Rodri, ¿dónde te encontramos? En Coín, Corrientes, en la Valle... Ah, ¿no te echaron todavía? ¿Cómo? ¿No te echaron de Coín? No, no me echaron, no me echaron. Ah, perfecto. Sigo todavía ahí el personal. Sigo ahí, en Coín. En Coín, en la Valle 1368, entre Córdoba y Catamarca, el teléfono de contacto 3794-56-3838 y las redes sociales Coín Corrientes. En Facebook, Instagram, Coín Corrientes, si ustedes escriben con respeto y hacen su consulta, los profesionales de Coín le van a contestar. Ellos tienen una particularidad, ahora lo hacen mucho, pero este fue uno de los líderes. ¿Atienden las 24 horas? Atendemos a la urgencia las 24 horas. Ajá. Y bueno, los temas de las horas sociales siempre hay que consultar. ¿Hay atención así a la noche? ¿Hay casos? Sí, hay casos. ¿Qué casos, por ejemplo? Dolor. A veces el paciente quiere dormir... Una carie, por ejemplo. Una carie profunda que le genera un dolor, quiere ir a dormir, toma unas pastillas, siempre el paciente se automedica, no le pasa el dolor y le llama, me duele el diente, ¿qué puedo hacer? No puedo dormir toda la noche. Hace dos días estoy así, no aguanto más. Bueno. Tremendo. Bueno. Rodri, lindo tenerte otra vez. ¿Trajiste paraguas? No traje paraguas. Y está lloviendo, se largó la lluvia. En Corriente Capital se largó la lluvia. No trajo paraguas. Bueno, estamos todos igual, ¿no? Nadie trajo paraguas hoy acá. Y eso que leemos el pronóstico todos los días. Rodri, buena semana. Lindo tenerte otra vez. Gracias, igualmente. Y tenemos muchos temas todavía. Sí, hay un montón. Dale, me encanta tenerte acá. microscóp República. Todos lados. Todos lados. Sí. Acámb input. Todos lados. Todos lados. A Education. Levi. но.